¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre, un abrazo a la distancia. Hoy hablaremos, o mejor dicho, vamos a responder a una pregunta que me hacen constantemente, y es la siguiente. ¿El arroz es bueno para los perros? ¿Pueden comer los perros arroz? Pues vamos a comenzar. Uno de los alimentos más populares en todo el mundo es el arroz, obviamente. ¿Pero nuestros perros pueden comer arroz? La respuesta es sí. Puede que ni siquiera te des cuenta, pero el arroz es un ingrediente que a veces se encuentra en los alimentos comerciales para perros. De hecho, si le preguntas a muchos dueños de mascotas qué le dan a su perro cuando esté enfermo, probablemente te van a decir que el arroz blanco es parte de la dieta de su cachorro. Una de las razones por las que el arroz blanco es el grano elegido para un perro con malestar estomacal es que es fácil de digerir, rápido de preparar y bajo en fibra. Usamos arroz como fuente de carbohidratos cuando los perros tienen una dieta blanda después de un trastorno gastrointestinal, dicen los veterinarios en su mayoría. El arroz ayuda a unir las heces en casos de diarrea, afirman. Ahora, ¿todo el arroz es igual o todos los tipos? El arroz integral nunca se prescribe para perros que tienen problemas gastrointestinales, por ejemplo, como diarrea. Siempre es arroz blanco porque nuestros compañeros caninos necesitan el almidón. Sin embargo, el arroz blanco tiene un índice glucémico más alto que el arroz integral y puede hacer que aumente los niveles de azúcar en la sangre. Si tu perro es diabético, aún puedes alimentarlo con un poco de arroz blanco, si es necesario, claro, pero no debes dárselo de manera constante. Debido a la forma en que se procesa el arroz integral y el blanco, el arroz integral puede ser más difícil de digerir para un perro porque no está tan procesado. El arroz integral tiene una cubierta de semillas donde se almacenan los nutrientes, es por eso que es un poco difícil de digerir para un perro enfermo. Esa capa falta en el arroz blanco, lo que resulta en un menor contenido nutricional, pero fácil de digerir. Los carbohidratos son una parte importante de la dieta de un perro junto con una cierta cantidad de proteínas y grasas. Al igual que nosotros, comer demasiados carbohidratos puede provocar un aumento de peso en un perro. Debido a que la comida para perros producida comercialmente contienen carbohidratos, ten cuidado de no sobrecargar a tu perro con alimentos adicionales ricos en carbohidratos como el arroz. Siempre que mantenga un peso saludable, agregar un poco de arroz a las comidas de tu perro está perfectamente bien. Cuando prepares arroz para tu perro, hiervalo con agua y no agregues condimentos ni especias. Manténlo siempre llano. Tu perro no notará la diferencia. Al igual que con cualquier alimento nuevo que introduzcas en la dieta de tu perro, es de preferencia consultar primero con tu veterinario y luego comenzar lentamente. Beneficios del arroz en perros. A ver, muy lejos de lo que se pueda llegar a pensar sobre que un perro solamente debería ser alimentado con carne, algunos cereales como por ejemplo el arroz pueden ser muy beneficiosos en su alimentación. El arroz es con mucha diferencia el mejor cereal que podemos aportarle a un perro en su alimentación. Obviamente en la cantidad y el equilibrio con fuentes de proteínas cárnicas está el secreto de utilizar el arroz en la nutrición de un perro de forma correcta. No podemos basar la alimentación de un perro simplemente en el arroz o usarlo como fuente principal de su alimentación. Un plato de arroz servido con carne de pollo sin hueso y o con un huevo crudo por ejemplo es un alimento de un alto valor nutritivo tanto para perros sanos como para perros enfermitos. Por lo que al contrario de lo que últimamente se comenten por foros y redes sociales, el arroz es un gran alimento para los perros. Un excelente complemento a su alimentación base, eso sí, que debe estar compuesta por carne o pescado. Sin embargo, no debes confundir el arroz con otros cereales como el trigo y el maíz. El trigo o el maíz son cereales prácticamente inservibles para un perro que apenas aportan valor nutritivo y que simplemente se utilizan como relleno en muchos alimentos industrializados. Así que ya sabes que es bueno el arroz para tu perro en casos de estar enfermito y también siempre y cuando le des bajo supervisión y si es necesario, como complementando con su comida a base de carne, proteínas y verduras y etc. ¿No? Pues muy bien. Un placer como siempre, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora, cuídate mucho, cuida tu mascota. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.